Estamos reactivando la cooperativa, estamos contentos, hoy en la actualidad estamos procesando fruta de mandarina, en este caso la variedad de la Nadorco, que estamos procesando y bueno, pudimos ubicar en el mercado de Buenos Aires, en el mercado central de Buenos Aires y en el mercado central de Río Negro, Neuquén, que mandamos un envío, bueno, con varias dificultades, pero bueno, aparte de eso también en el mercado local, digamos, parte de emisiones sería, y algunas carguitas a la parte de Entre Ríos también. ¿Con cuántos productores están trabajando ahora? Y recordame, ¿cuántos productores llegó a tener esta cooperativa, que bueno, antes estaba integrada dentro de la cooperativa tabacalera de Alem y luego se separó, no? Sí, ahora lo que estamos, de productores son 50, alrededor de 50 productores, hasta el momento estamos trabajando, que sería, le compramos la fruta, estamos trabajando con 24 alrededor, no te sabría decir qué cantidad era anteriormente, como, porque somos nuevos en la comisión, y bueno, pero que tenemos la lista como productores de Alem que no están, que son de la cooperativa, son alrededor de 50 productores. Martín, y cuéntanos cómo está la realidad del productor, qué margen de rentabilidad le está dejando esa actividad, cómo están los precios en relación a los costos, ¿no?, para el productor. Sí, la fruta hoy está bastante complicado el mercado, uno que no hay venta, no hay el factor económico de la gente, no tienen como para, hoy no podemos conseguir un buen mercado, digamos, por ese motivo, por ahí la fruta no es un, digamos, el productor no recibe lo que debería recibir en realidad, pero nosotros hoy, por un ejemplo, poner en esta variedad, nosotros estamos llegando a pagarlo a 200 pesos el kilo, al productor, digamos, y no es lo bueno, digamos, pero por lo menos el productor está contento, digamos, y es más o menos hoy una hectárea de mandarina, por la situación que está la de las tintas, digamos, bastante decaída, que el productor empieza a reactivar, ronda por los 40.000 kilos por hectárea, 30.000 kilos, y si vuelve a hacer por el precio que recibe, por ahí es un número importante, digamos. ¿Y solo mandarina o también hay proyección para otro pomelo, limón? ¿Cómo están viendo eso? Sí, estamos, justamente ahí está la variedad que entra ahora en esta fecha, pero también tenemos la naranja, que estamos, pero no es de mucha escala, digamos, poco, y el pomelo, si el pomelo es para industria, que estamos haciendo jugo de pomelo, eso estamos recibiendo parte de la cooperativa, nosotros compramos y parte de tercero, digamos, que estamos haciendo prestación de servicio, digamos, de la elaboración del jugo, que, como le decimos, servicio de fazón. Eso, perdón, eso lo están haciendo para el IMAC XIFI, ¿no? Sí, el gobierno por ahí nos están dando una mano con un crédito, un préstamo sería, que nos prestó una plata para la compra de la fruta de pomelo, nosotros hacemos el jugo, lo vendemos, y ahí tenemos que devolverle esa plata, digamos, al gobierno. Es para nosotros empezar a mover nuestro motorcito de la cooperativa ahí, para que nos deje un poquito de margen de ganancia, aparte le damos una alternativa al productor que pueda vender, ubicar su fruta, digamos, en la cooperativa. Bueno, y hablando un poquito, yo tuve la oportunidad de conocer las instalaciones ahí en la CTM, cuéntenos la capacidad, y bueno, y toda la maquinaria que tienen, porque en ese momento también, bueno, se exportaba a otros países un tipo de mandarina, la capacidad del procesamiento de la planta que tienen ahora, y decían, no están trabajando con 24 productores, ¿cuántos más se pueden sumar, teniendo en cuenta que por ahí, bueno, si todo va bien, pueden producir un poquito más y conseguir nuevos mercados para la fruta, ¿no? Sí, la fábrica, la cooperativa en sí es un monstruo de grandes, está súper dimensionada, digamos, a la plantación, a la producción que tenemos en provincia, o sea, que nosotros hoy, si tendríamos efectivo, plata, digamos, podríamos estar comprando mucha fruta dentro del río y hacer los jugos, hoy estamos moviendo un turno con los empleados que tenemos, la fruta no alcanza, nosotros tenemos más o menos, estamos recibiendo y procesando alrededor de 80 a 100 mil kilos por día, que la capacidad de la fábrica es doble y más, o sea, nosotros no tenemos producción, lo que nosotros también estamos apuntando a aumentar la plantación de los productores y bueno, pero el tema es que nos falta recuperar la confianza con el productor para que una vez que ellos estén viendo que funciona, que reciba el pago en tiempo y forma, los productores van a ir empezando a ampliar las plantaciones, a cuidar mejor las quintas, a fertilizarlo, a las tareas culturales, como sea la poda, ¿no es cierto?, prepararlo para que tengan una mejor producción, digamos, porque en su tiempo, en su época, un productor hacía hasta alrededor de 80 a 100 mil kilos de fruta por hectárea en una quinta de mandarina y hoy bajó a 20, 30 toneladas por hectárea, ¿entendés?, y por eso nosotros hoy no contamos con lo suficiente como para mover las 24 horas de la fábrica, digamos. O sea que hay capacidad y por ahí, bueno, si se reactiva también el efecto contagio y cuánto tarda para empezar a tener un rinde, digamos, si alguno se quiere poner a plantar ahora, cuánto tiempo tarda a la primera cosecha, digamos. Y te va a tres, el tercer año te empieza algo a producir y bueno, al quinto o sexto año ahí recién empieza a un rinde bastante bueno, digamos para decir sería que dentro de cinco o seis años si plantamos hoy vamos a tener materia prima, digamos, para mover la fábrica, no te digo al 100%, pero por lo menos 70%, porque digamos, es muy poca la producción que tenemos hoy en Misiones, digamos. Ahí está. Acá me apunta la colega Ada López. Sí. Llegó, Misiones llegó a tener 800 productores de cítricos, así que imagínate vos, supo ser una producción relevante para nuestra provincia. Lo decía Griselda, la cooperativa en algún momento exportó, incluso exportó fruta fresca, que es una exportación compleja, usted sabe que entrar a mercados como el de Europa con altísimos requisitos fitosanitarios, requiere un nivel de tecnificación muy alto y la cooperativa lo tiene. ¿Está en sus proyecciones o en sus sueños, si quiere usted, volver a tener participación en los mercados externos, volver a exportar? Sí, es la idea nuestra, o sea, está pensado, está como pensando en exportar, pero nuestros certificados de exportación están todos vencidos, hay mucho lo que tenemos para hacer para llegar a conseguir esos certificados, digamos, tener que hacer buenas prácticas, hay muchos requisitos, digamos, que requiere Senasa como para hacer esa exportación, aparte el mercado que tenían, que es Coca-Cola por ahí, ese mercado es, o sea, tenemos el inconveniente que le quedaron debiendo, digamos, y bueno, hoy tenemos que refinanciar esa deuda y bueno, para ver si podemos seguir exportando a Coca-Cola, digamos, que del mercado, el mejor mercado, digamos, que una empresa puede tener, en ese caso, activa, ¿no es cierto?, que es la que mejor te paga, pero eso tenemos que todavía ver de qué manera refinanciar para seguir con el mercado de ellos, ¿entendés? Difícil, eso es el amigo Martín, asumió la cooperativa, vio el placar y cayeron algunos muertos, parece, ¿no? Había algunas deudas sin pagar, hay, dijiste que relativamente pocos productores, una producción relativamente baja también en este momento, pero hay plantaciones que estén abandonadas, digo, que se pueda recuperar con cierta rapidez aquí en la provincia? Y la mayoría de los productores como no le pagan bien, abandonaron, otros tumbaron al suelo y hoy esas plantaciones ya son más de 20 años, tienen 25 años y una planta que son que son injertadas, digamos, con los 25 años ya no tiene buena producción, ya hay que empezar a replantar o plantar nueva, lo cual ya requiere una otra inversión por parte del productor que ya no sabemos si va a estar dispuesto a hacerla. Claro, porque viste que la mayoría de los productores son grandes y ya los hijos por ahí buscan otra alternativa, van a hacer otra producción o directamente se van a las ciudades, ¿no es cierto? La idea nuestra es de apuntalar al productor, digamos, que el productor tenga una buena remuneración, así pueden hacer, digamos, pasiones nuevas para que vean que es rentable, ¿no es cierto?, para el productor. ¡Gracias!